Esa comunidad del distrito, el general, aquí en Pérez Celedón, en este momento se enfoca en un proyecto de mejora de su salón comunal, una estructura que es de mucha utilidad para los vecinos. En este momento, bueno, estamos finalizando lo que es el proyecto del cambio de losa completo del piso del salón comunal de Peñuel Blancas, que es un proyecto que se obtuvo a través de las partidas de la municipalidad, la mano de obra y el resto de materiales que colocó la comunidad, en este caso la asociación. Es un proyecto muy bonito, todavía estamos en proceso, proceso de agua, proceso de cerrar juntas y todo lo demás. La presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral destacó la importancia que tiene ese salón y lo importante de esas mejoras. Que es algo que necesitaba el salón, es un salón que se usa para los adultos mayores, que se usa para jugar fútbol los muchachos, los niños, hay proyectos de fútbol ahorita, de fútbol sala con niños, con adolescentes y era una necesidad. O sea, ahorita estamos ahí esperando que se nos dé para poderlo pintar y todo, para comenzar de nuevo a utilizar el salón. Pero es un proyecto que necesitábamos y que le da otra vida al salón y que sé que va a ser muy beneficioso para la comunidad. Igual la escuela lo aprovecha para sus actividades, la iglesia lo aprovecha para sus actividades. Entonces había una necesidad. Y ahí esperando que nos salgan otros proyectos que tenemos ahí de camino para el bien de todos los que vivimos en Peñuel. Esta asociación enfrenta grandes retos económicos. Sí, claro, más que este año, pues el 2% terminó siendo muchísimo menos del 2% y no sabemos para este próximo año que nos van a otorgar adicional, pues los recursos que la asociación haga después del 2%, pues esto de actividades comunales y todo lo demás, la gente económicamente a veces no está, a veces está ahorita solo para su día a día y es muy duro, para las comunidades es muy duro, más con una comunidad tan grande como Peñuel Blancas, cuesta a veces. Pero hay poquito a poco, yo siento que las cosas, y tal vez uno decía hacer demasiado, pero poco a poco las cosas se van dando y lo importante es que lo que se haga en esas obras comunales y con las partidas que se saquen sean cosas de provecho y que la comunidad las pueda aprovechar, las pueda utilizar. Y ahí vamos, esperando nuevos proyectos, esperando ver cómo nos va este año con el 2% que nos corresponde, Dinádico y todo lo demás, para ver qué futuros proyectos podemos realizar en la comunidad. En esta comunidad generaleña trabajan para mejorar sus instalaciones en pro de los vecinos que viven en la zona.